Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta y alimenta Con su palabra y su amor Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca unción Llenará mi corazón Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca unción Llenará mi corazón Dulce refugio en la tormenta Y es Jesucristo el Salvador Y Él me alienta y alimenta Con su palabra y su amor Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca unción Llenará mi corazón Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca unción Llenará mi corazón Llenará mi corazón Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Y es Jesucristo el Salvador Una poderosa y fresca unción Una poderosa y fresca unción Llenará mi corazón Dulce refugio en la tormenta En la tormenta Es Jesucristo el Salvador Llenará mi corazón Llenará mi corazón Llenará mi corazón